No es gente lo que va a quedar Es una competencia del que te llama Mambo Yo soy Miguel Ascona y te traigo a Rico Mambo A todos esos nupitos que dicen que tienen Mambo Que se pongan las pilas porque yo si traigo Mambo Tu notería ya saliera, salí y fui donde dudar Mambo, pedile al gordito que me mande la corona Mambo, que presidente de que va a seguir Y tan me tropeza A Pinito Méndez, le voy a Duna Pela A Peñazoazo, le voy a Duna Pela A Pochifamilia, le voy a Duna Pela A Raúl Acosta, le voy a Duna Pela